¿Pero esto lo limpias? Sí, sí. Está grabando. Verso. Javier. Javier. Parece el nido del cielo. Sale con el sol. Gracias. Gracias por el regalo. ¿Y cómo se llama? ¿Y si sale con más? ¿Está con 10? El corte, las 24 horas. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? 10. ¿10? Pero acá, acá se puede trabajar con 5 o más amigos. Sí. Sí. Sino que para hacer más producción de noche. Claro, para no trabajar solamente. Claro, con una sola comida. Ajá. Ah, mejor, claro. Claro, acá sí está rico, mira. Mira, ve. Tienes que tratar de bajar para que lo veas mismo. Percy, Percy. A ver. Toma, toma. ¿De qué también es Percy? Sí, grande, ¿eh? No, tienes que voltearte. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Aca puedo apoyar? Claro, claro. Ya. Ah, ahí, exacto ahí. Ahora acá el otro. Mira, acá está rico. Te voy a llevar muestra para que te lo lleves. Vale. ¿Cómo se trabaja eso? Se limpia todo esto, se dispara todo ahí, todo ahí, toda la basura. Lo subes para arriba y lo dejas colgadito la venta. Y eso va sacando el limpiecito ahí. Aquí se mueve todo. Alex, párate para acá. Sí, Alex, ponte, ponte Percy. Sí. No es que esto puede caer. Tú toca acá, mire. Con una martilla. ¿El grande, si le das? Ah. ¿El grande? Sí, sí, es irregular. Oye, esto está. Todo está, todo está recto. Todo es. ¿Cómo lo voy a hacer su... su ley, su precio? Señor, usted no... ¿Busca en internet? ¿En internet cosa se llama? Ahí está el precio para lo largo, ¿no? El precio, todo esto. Ten cuidado Si, cae Es percibante fundado para Ahí Y se levantan las muestras ¿Este muestras la llevas al laboratorio a rotarlos? Voy a subir ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.